Bueno, el jueves pasado asistimos a la primera reunión que organizó la Dirección de Deportes de la provincia donde hicieron la presentación de los programas a nivel de Entre Ríos. Hay 27 programas que tiene la provincia. El primer programa que se habló fue de las salas que hay acá en la provincia y cómo fueron trabajando. Porque todos los deportistas se está exigiendo cada vez más la ficha médica. Y bueno, hay lugares donde no tienen los recursos para que los deportistas justamente puedan tener un control. Y entonces la provincia está justamente haciendo estas salas justamente para prevenir más que prevenir algún accidente o fatalidades. Después también se hizo la presentación del plan Nuestro Club que trata de fortalecer a los clubes que se están prácticamente deteriorando en toda la provincia, en todos lados, digamos, lo que era el club social donde la gente podía ir y practicar y hacer deporte. Y bueno, también después se habló también de los Evita, que creo que es uno de los planes más fuertes que tiene el gobierno. Se presentó y bueno, se hizo sugerencia porque también están aquellos municipios que por ahí no cuentan con la cantidad de chicos como para participar. Y bueno, se estuvo viendo alternativas para poder realizar que estos Juegos Evita realmente cumplan la función que fueron planificados, ¿no? Que es incluir a los chicos que no juegan en los clubes, que no están fichados, digamos. ¿Qué hay programada para este mes? Bueno, este mes tenemos un campeonato de básquetbol infantil el 27 de este mes. A partir de las 2 de la tarde vamos a estar acá con un campeonato infantil de 5 a 12 años. La próxima semana, que ya sería junio, hacemos el campeonato de hockey infantil, o sea, de 5 a 12 años y también un sub-14 y un sub-16. Después comienza el campeonato de básquetbol libre para mujeres y varones y un mayores de 30 años. Tenemos también el triatlón deportivo, que se hace en dos categorías, EGB y polimodal, tanto masculino como femenino. Y el 18 estamos con la maratón de la vida saludable, que este año la estamos haciendo un poquito diferente porque vamos a hacer, estamos invitando atletas de nivel provincial y también van a venir atletas de renombre de nivel nacional. Así que invitamos a todos los que quieran participar para el 18 de mayo, a las 10 de la mañana vamos a estar acá para la maratón. Bueno, no, solamente invitarlos a los chicos, a la gente que quiera participar de estos eventos, que pasen acá por el centro recreativo a retirar las planillas. ¡Gracias!